Bueno, lo escuchábamos, Rajoy no va a acudir a ese debate. Anoche en un programa de radio, donde acudió a comentar la jornada de Champions, dijo que tenía una agenda muy ocupada y sin tiempo para debatir. El presidente estuvo varias horas en los estudios con su hijo y con el que vivió un momento comprometido. Vimos al Rajoy padre reprendiendo a su hijo por un comentario. Ante sus ojos el Rajoy futbolero. El que anoche vivió la jornada con pasión. El que hizo el análisis del partido. El Real Madrid ahora no está en su mejor momento. También el que se justificó por no ir a los debates. No debato todos los días, porque uno tiene que hacer muchas cosas. Y yo tengo un problema, que tengo que seguir trabajando en presidente del gobierno. Pero ayer se concentró sobre todo en el terreno de juego. No hay mejor defensa que una buena defensa. Y ojo, que atacan por la izquierda. Eso sí, para analizar los comentarios de Manolo Lama, pidió ayuda a su hijo. Me parecen bastante mejorables. Por no decir que son una basura. Se llevó colleja doble y Rajoy perdió la confianza del comentarista. No voy a votar a tu padre. Con toda la razón. Pero ni con un voto menos. Rajoy no se resignó. Presidente del gobierno, firma el empate. No. El empate del Madrid, claro. Que ayer de momento ganó. Madre mía, la que ha tenido. Y en plena retransmisión, secuela Montoro. Estáis arruinando España. Eso se lo ha dicho a los malos. Aunque ayer lo de menos era la economía. Rajoy demostró ser buen aficionado. Dos o tres partidos los puedo ver. El del sábado a las 10 de la noche se lo veo prácticamente siempre. Quedó claro que este presidente tiene tiempo para el fútbol.